Hola que tal, bienvenidos al canal, soy Paul de IndieGamer y bienvenidos aquí a un nuevo video de Copanito Hoy no estoy solo porque estamos mostrando las habilidades que tiene Copanito de poder jugarse en multiplayer Del otro lado Alex Romanov de Definitely Russian del canal de Youtube y también compañero de RetroCompatibles Ese podcast que venimos haciendo, que tal Alex, como estas? Buenas buenas, como va? Bien, por fin lo escuchamos a Alex en español en Youtube Y bueno, aquí estamos, Alex generosamente está participando aquí de este partido que estamos teniendo de Copanito Yo soy el que está, sería de la selección de Gales y él está jugando con la selección de Puerto Rico Precisamente por sus raíces rusas, no tiene nada que ver pero no importa Y bueno, aquí estamos, como verán ya Copanito permite jugar online Estoy, eh, estamos aquí jugando un partido con Alex Ahí, opa, bueno, tenemos Tenemos la cancha indoor Que, bueno, la plata no se va por los laterales Y es como jugar al fútbol 5 Precisamente al fútbol salón Más dinámico Así es Y ahí va Eso me hace un partido de pádel por el momento Es una jugada de Globertor a Terzo Básicamente Bien Nos partilamos Queríamos aprovechar este, esta gameplay Un poco accidentada pero gameplay al fin Para comentarles Que vamos a estar sorteando una llave de Copanito aquí en el canal Así que todas aquellas personas que quieran participar No, cuidado Uh, que grande A ver que era como achicolar Chico, bro Half, half Second time Bueno, dale, venga Second half Muy bien Decía, todas las personas que quieran participar De este, de esta llave Van a tener que Dejar un comentario en el video Cualquiera O si quieren dejar simplemente Eh, qué sé yo Aguante Copanito Copate con Copanito Lo que quieran ponerle Y van a estar participando ya por Esa llave que voy a sortear el día 30 de diciembre Está bien Le vamos a dar tiempo para que el video junte Visitas y ustedes puedan dejar su comentario Y todos puedan participar Pueden participar desde Aquí, desde el comentario que dejen en el video Como también pueden participar Eh, desde la página de YouTube Desde la página de Facebook, perdón Voy a dejar ahí un enlace Un post, perdón Y hacen un comentario ahí Y también pueden participar Así que el día 30 voy a sortear Entre todos los que comentaron Y el ganador Se lleva la llave de Copanito Voy a publicar el ganador en Facebook Y en el comentario en este mismo video Y esa persona me manda un mensaje privado por YouTube Y le paso la llave Así que esa sería la idea Le agradecemos a la gente de Merrick's Game Que, creadores del Copanito Que nos facilitaron la llave Mientras Alex trata de Hacerme un gol Porque este es el tercer partido que estamos jugando El primero lo gané y el segundo lo ganó El segundo lo gané 4 a 1 Por goleada, exactamente Pero bien Uh, para aquellas personas que les ha gustado el Copanito Que lo han visto en este canal ya en oportunidades Está bueno que sepan que ya se puede jugar Multiplayer ¿Quieres ventilado? Sí, sí, no Quiero... Muy bien Lejos, lejos pasó Bueno, Alex ¿Qué se viene en tu canal? Contanos algo Mientras tanto ¿Qué se viene en tu canal? Estoy cerca de subir un nuevo video de Mame Que salió a la versión 1.80 Hace unos días Estoy atrasado Muy bien Y como siempre Videos de PSP Mientras hago el gol No, boludo Fue como el tiro libre Ah, el tiro libre de Messi del otro día Qué quilombo ¿Qué decís? Que fue como el tiro libre de Messi del otro día Atravesaño y gol El tiro libre como el Estados Unidos Sí Bueno, qué maravilla Y como siempre Compilaciones de Todos los grandes sistemas PSP Termina el partido 1 a 0 No, esto merece una revancha No sé Continuo No, salí No, pero me puso loading Me parece que lo está Ah, lo está corriendo Creo que sí Bien, esperemos Bueno, Alex ¿Seguís con PSP entonces? Sí Y se viene en gameplay Dentro de poco Let's play Gameplay Ah, bien Let's play ¿De qué va a haber? ¿Podés anticipar algo? ¿Aquí? Sí, por supuesto Iba a ser Un video Mínimamente de este juego Ah, bien Sí Y Probablemente Ya tenía pensado ¿Cuál? Y me olvidé Creo que voy a A grabar nuevamente Va, a jugar nuevamente El Prince of Perses Sands of Time Me parece un juegazo Uh, copado Gol Así es Tenía que llegar La venganza No me estaban dando Los pasos No sé qué Creo que voy a tratar De superar mi récord De seis horas En el Sands of Time Ah Está bien Tenemos aquí Un runner Bien Para los que no lo sepan El canal de YouTube De Alex Alex lo que sube son Por lo general Trata de subir De un sistema Todos los juegos Ya tiene varios sistemas Hechos En esa modalidad Y también Por supuesto Bueno Hay gameplays Hay Este Bueno Análisis todavía no hiciste ¿No Alex? Muy poco Algunas reviews Imaginada Pero no tanto review Es más Más let's play Sí No sé Creo que una review No es No es tanto La especialidad Del canal Así que bueno Pueden verlo Definitely Russian Yo voy a dejar Obviamente En el comentario Aquí del video Va a estar El link Al canal de Alex Eso sí Alex Sube los videos Completamente en inglés Pero bueno No van a tener problemas Para Para entender El inglés Ruso De Alex Sí Sobre todo Los videos Que son compilaciones En donde ni aparezco Yo así que Claro Hay videos Exactamente Donde él Hace No 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 te quedes En la No Increíble Ese gesto Está de más Ese gesto Está de más Uno 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 Bien Decía que Cuando hace Las Los All games De las No Porque saque el arquero Maldición No Uy No Sí 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 Igual Anterior No 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 puede ser El otro lado Bueno Decía que cuando Alex sube las revisiones De todos los juegos de una consola en particular Por lo general Bueno ahí no aparece obviamente hablando Simplemente aparecen unos minutos de cada juego Pero lo bueno lo distinto que hace que en otros canales Que algunos canales que suelen hacer eso no lo hacen correctamente a menos de mi punto de vista Es que por lo menos Alex Colás No te sube los primeros dos minutos de juego y nada más No Él muestra una parte del inicio del juego pero también te muestra niveles más avanzados Lo que demuestra que jugó bastante el juego para llegar a grabar esa parte Cuando hay goles no te dejo de escuchar así que no sé qué dijiste Muy bien Decía que cuando subís al canal un video Por lo general cuando subís de esos que son de una consola en particular y son todos los juegos No subís los primeros 5 segundos del juego como hacen muchos Sino que elegís la parte del juego que querés subir realmente Exactamente Me gasto entre 10 y 15 minutos para jugar el juego Y realmente encontrarle lo que digo yo a la esencia de cada juego No, no quiero mostrar tutoriales, presentaciones Sino mostrar realmente A veces Si el juego me gusta mucho y lo conozco obviamente porque la mayoría no los conozco Muestro partes bastante avanzadas Alex Si, bueno por el momento se te va la voz Pero quería que repitas eso de que mostras partes avanzadas porque no se escuchó bien Si que de hecho muchas veces cuando juego Me toca jugar juegos que me gustan mucho Me cuelgo jugándolos y muestro partes muy avanzadas incluso Así que algún otro juego de Genesis que muestra niveles de media hora de juego O sea Bastante, bastante Y bueno, y ya saben nosotros hacemos el podcast retrocompatible junto con Viru Este... Bueno, ya vamos por el episodio 11 grabado más o menos pero publicado al... El 6 El 3 Necesitamos a Viru No, bueno Realmente este... Estamos haciendo pocas donde hablamos básicamente de videojuegos Mira lo que pasó El tiro a lo Mencho Medina Bello te salió Esos efectos que superaban la física Era imposible El tipo la sacaba del monumental pero le pegaba de adentro del área No sé cómo hacía Bien Atención, momentos de tensión en el partido Esto Se, me asalta ¿Para quién va ganando vos o yo? No, vamos por un gol Pero no dio rebote No Ay, casi te congelo al arquero Estuvo tan cerca Estuvo tan cerca de congelarte al arquero No No, no, no Lo iludió ¡Qué bien! Este es el gol para la... El gol para la posteridad ¿Eh? Chofrío de Riquel ¿Por qué? Se le pasa al medio que estaba solo y salió este banco Bueno, se acabó el partido señores Y yo creo que ya Después de haber perdido dos partidos al hilo contra Alex Tres partidos al hilo Uno que no lo grabamos Y estos dos que sí Este... Ya, bueno Vamos a ir dejando esta gameplay por acá Te agradezco de vuelta Alex Por haber participado Aquí en el canal Y bueno Ya saben Recuerden lo del sorteo Dejen un comentario Así pueden participar del sorteo de la llave Que lo vamos a hacer el 30 de diciembre Gente Hasta la próxima Que sea un comentario divertido en lo posible, ¿no? Claro, totalmente Alex Muchísimas gracias Por favor Hacen un gusto Hasta la próxima 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 Hasta la próxima